Ya estamos en el séptimo año, todos los jueves a las 20 horas, la entrada es libre, por un tema de organización se reparten las entradas a las 7 de la tarde, las funciones empiezan a las 8. La idea de este ciclo, por supuesto, es difundir el trabajo local de nuestros artistas, ya sean estudiantes de las escuelas de arte de Maldonado, o integrantes de grupos independientes, músicos. Nosotros recibimos la propuesta, la agendamos, damos el ok, y bueno, este año empezamos un poquito más tarde, pero bueno, ya estamos con una linda programación. Ahora en julio, por supuesto, la semana que viene, que es la primera semana de vacaciones, está dedicada a los niños, eso no depende de nosotros, sí depende de programación, de la dirección de cultura, por lo tanto, la semana que viene nosotros suspendemos el ciclo, pero la otra ya estamos con una propuesta musical, que está Cristian Ortega, que es un cantautor de Maldonado, es un espectáculo muy intimista, música, guitarra, poesía, él va a estar anunciando su primer disco a la brevedad, por lo tanto, es un lindo encuentro. Después, el otro jueves, lamentablemente, es feriado, 18 de mayo, también suspendemos, porque están cerradas las instalaciones, y para el 25 vamos a esperar a María de la Paz Zapriza, que es una actriz uruguaya, que está radicada en Buenos Aires, y que está haciendo un trabajo precioso de investigación sobre Circe Maya, es un cruce, digamos, de poesías de Circe, de la vida de ella y de su vida personal.